La noticia nos la trae la patilla. Ejercicio militar, independencia, costó más de 20 millones de dólares. Imagínense usted, no sólo eso, sino que Maduro condecoró a la oficial de la Policía Nacional que fue agredida durante la manifestación. Estas dos noticias nos indican que la política de Maduro frente a la enorme conflictividad que tiene Venezuela es plomo parejo, represión, amedrentamiento, autoritarismo. ¿Qué pretende Maduro? Él cree que se la va a comer con eso, cuando la dimensión de la crisis es como es. Mire, yo cada vez que voy a comprar sufro, porque lo que en una semana costaba 20, a la otra cuesta 30, a la otra 40, a la otra 50, y no hay manera de tenerlo, porque la inflación galopa. Imagínense usted, el país ha decrecido más de 10% en su economía, industrias, comercios, todo cerrado y trabajando dos días por la crisis eléctrica. Eso, detenerlo a punta de represión, mire, cuesta. Hoy fíjense en lo que pasó en Carapita, ahí la tenemos. Cerraron estaciones del metro por protesta, es que el país está lleno de protesta, en todos lados, no solo en Caracas, en el interior es peor. Cada día es saqueos, linchamientos, golpizas en las colas, toda una situación conflictiva que va subiendo tono, va subiendo tono y se va poniendo horroroso, feo, horrible. La gente anda en la calle como angustiada, todo el mundo anda como nervioso y amenaza con ponerse peor. Si no vean esta noticia, el presidente de Fetralet declara, Ángel Nava, que están en conflicto los trabajadores en Zulia, Falcón, Lara, Yaracuyá, éramos muchos y parió la abuela. ¡Ah, señores! Esto se va a poner, quién sabe cómo. Y lo peor es que Maduro, la salida que tiene para la situación conflictiva es esta cosa militarizada. Eso, si ustedes hubieran visto las redes esos días de los ejercicios, se mueren de la risa porque unos señores adultos, unos gorditos, gente que se ve que no son militares por ningún lado. Hasta Ricardo Sánchez apareció uniformado. Todo eso, oye, más que da temor lo que da es risa porque el cálculo político es totalmente equivocado. No va a poder Maduro reprimir todas las manifestaciones, primero porque son muchas. Y segunda, va a llegar un momento en que el factor político se va a salir del conflicto de la Asamblea, donde está acercado, me refiero a la MUC, que defendiendo la Asamblea está desconectada de la conflictividad social, va a llegar un momento en que van a voltear y se van a dar cuenta. No, si la salida no es ni siquiera el revocatorio, es acompañar las protestas de la gente. Y cuando acompañes las protestas de la gente, esto se va a poner horroroso porque no le va a quedar más camino a Maduro que darle una salida a la situación porque no la va a poder contener. Y menos con represión, porque la represión, eso sirve un ratico, pero hay un momento en que la gente le pierde el miedo. Sobre todo cuando lo humillan. Henry Falcón, frente a la intención autoritaria de Maduro, rechazó la prohibición del Tribunal Supremo de Justicia sobre protestas ante el CNE. Esto es clave porque no hay que acalársela, hay que por todos los medios acompañar o intentar acompañarla a la gente en sus protestas y evitar que la democracia retroceda. Eso significa que aquí nadie puede decir nada porque lo meten preso, lo humillan, lo le pegan, lo muerden. Eso hay que evitarlo. ¿Por qué hay que evitarlo? Porque en algún momento Maduro y su equipo, que creen que a punta de golpes y de gritos y de violencia van a atemorizar a los demás, tienen que darse cuenta que no va a poder con el país, que tienen que darle soluciones, que tienen que buscar cómo avanzar y mejorar las condiciones de vida del venezolano. Si no, se lo va a llevar por medio la protesta social y va a haber salidas que, bueno, hay muchísimos escenarios, desde que nos invadan los extraterrestres hasta que se alzan las monjas. Esas declaraciones de Clíber Alcalá Cordones la semana pasada demostraron que hay una fricción interna en el madurismo, en el equipo que gobierna y esa fricción llega hasta las Fuerzas Armadas. Eso es de terror. Maduro está asustado. Fíjense que no dijeron nada. Pero si Clíber Alcalá Cordones salió por todos lados a decir lo que dijo, que había que meter ministros presos y que él no votaría por el revocatorio, jayayay, uyuyuy, maracay. Maduro tiene que centrarse. Y la oposición, entender lo que está pasando. Porque yo veo mucha gente angustiada. Ay, no, que si el revocatorio no es este año. ¡Ajá! Nos fregamos. Capril también tiene, hermano Capril. Enrique, yo sé que usted le está echando un cerro con lo del revocatorio, pero usted no puede garantizar el revocatorio para este año. No puede. Este va este año. No, no puede. Déjese de eso. Pelé por el revocatorio y nosotros vamos a acompañar todas las iniciativas que tanto Primero Justicia o cualquier partido de la MUD haga. Pero, esa es responsabilidad del gobierno. Si el gobierno quiere, como lo declaró ayer Aristóbulo Histori, no hacer revocatorio, esa es su responsabilidad. No la nuestra. Nosotros no tenemos que pagar los platos rotos de ellos. Asumir unas responsabilidades que le competen a ellos. Ellos tienen que darle la cara al país. ¿Para qué? ¡Ah, caramba! O corren o se encaraman. La MUD hay un momento. Yo estoy convencido en que va a entender que la salida, más que revocatorio, defender la asamblea o lo que sea, reconstruir la institucionalidad, la salida de verdad está en la gente. Acompañar al pueblo en su experiencia, en su vida cotidiana y diaria, y hacer de esta conflictividad social una protesta pacífica, democrática, que no solo cree y genera una gran mayoría, una corriente que cambie el país, sino que además le demuestra al mundo que la mayoría en Venezuela quiere un cambio. Eso es fundamental. Y yo estoy seguro que lo vamos a conseguir, porque el venezolano no es masoquista, por el contrario, le gusta vivir sabroso. Y eso en Venezuela ya no es posible.